Con el eslogan Pasarela de Inclusión Sin Fronteras, la Gobernación del Valle abrió desde hoy hasta el 30 de enero la convocatoria para diseñadores y modelos que quieran participar de la quinta versión, liderada por la gestora social Claudia Viviana Posada. En esta oportunidad se amplían las fronteras vinculando al departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Podrán hacer parte de esta convocatoria diseñadores vallecaucanos, personas sin experiencia en modelaje, modelos independientes y personas con discapacidad, las de talla grande, las de baja estatura, comunidad LGTBI y hasta habitantes de calle que les guste y tengan aptitud para el modelaje. Los interesados se podrán inscribir a través de formularios que encontrarán en la página de la Gobernación www.valledelcauca.gov.co